No me dejes, no me dejes que no puedo vivir sin ti Me quemaría las horas viviendo sin ti, amor 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 Sin ti, tómame, haz de mí lo que tú quieras Soy de ti, te llevaría y mi muerte no puedo existir sin tu amor No me dejes, no me dejes que no puedo vivir sin ti Me quemaría las horas sin ti Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tómame, haz de mí lo que tú quieras Soy de ti, te llevaría y mi muerte no puedo existir sin tu amor No me dejes, no me dejes que no puedo vivir sin ti Me quemaría las horas sin ti Ay, ay, ay Ay, ay, ay